Gracias por ver el video. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos al Juan Azurduy, este escenario que le abre las puertas a muchísimos artistas para que se vuelvan a encontrar con el público, para que podamos volver a disfrutar de nuestra música. ¿Están listos para escuchar buena música? En el marco de Argentina Florece, en Tecnópolis, ya cumplimos 10 años y estamos totalmente felices de poder presentar en este escenario. Han estado en varias oportunidades, han recorrido el país por todos lados, ya son amigos de la casa, así que quiero un fuerte aplauso en este escenario. Hoy en Tecnópolis, ¡suenan los pericos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuídame bien, que lo mío es serio, quiero que estés pa' mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero, voy a formar un espacio mejor. Runa, rana, 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 rana No te vayas, quiero escuchar a Tecnópolis cantar bien fuerte. A ver. Cuídame bien, que siempre me pierdo, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Runa, 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 wey, oh wey. Runa, 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 wey, y ustedes. Runa, 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 wey, oh wey. Runa, 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 wey, a ver la última. Runa, 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 r ¡Gracias por ver! 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 Tu brillo puede ser insoportable, y seguirte hasta el final no es saludable, y otra vez que te da el freak, quedas pegado ahí, remontando en la vidriera, ya perdiste la cuenta del día de hoy, haz lo que quieras, haz lo que quieras, ya no sé cómo te aguanta el corazón, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Gracias. ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, 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 no! Ya nadie podía hacerme sentir igual, no, 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 por suerte, amigos, yo me equivoqué, todavía me queda mucho por recorrer. Me late, me late, me late, corazón, tengo de aquí cambiado, ¡ay sí, señor! Me late, me late, me late, corazón, tengo de aquí cambiado, ¡ay sí, señor! ¡No, no, 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 hay pulso, hay pulso! ¡Oh no, 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 no! ¡Hay pulso, hay pulso! ¡Hay pulso, Tecnópolis, vamos! Anoche salí con una mujer que me sacó del planeta Anoche salí con una mujer que me hizo ver las destrezas No, no, guau, guau, y no pude dormir Guau, guau, y no pude dormir Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual Por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late corazón Tengo tu historia, así señor La, 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 la corazón Tengo la vital Así sea no, no, no Hay pulso, hay pulso No, 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 no Hay pulso Ahora vamos a ver si hay pulso, Tecnópolis Unito todo, pero Contesten con todas las ganas Y el pulso ¡Hay pulso! Los agarré de prevenidos ¡Vamos, vuelta! ¡Hay pulso! Ahí va queriendo Más fuerte la próxima ¡Hay pulso! Divino, ahora viene la ultimísima ¡Hay pulso! ¡Vamos en ese pulso, carajo! ¡Me date, me date, me date! Divino Gracias, hermoso Oh, no Y sin apuro Voy Voy caminándole to Oh, no Ya no me apures Voy Hoy, voy caminando lento hoy Si va mejor, pero cabe el calor Que bueno el color, que le da tu cara al sol Despacio, muy bien, y de lo mejor Despacio, qué bien, en todo lo que hago yo Hoy, 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 no, y sin apuro Hoy, voy caminando lento hoy Hoy, voy caminando lento hoy Hoy, voy caminando lento hoy Diciendo mis pies, flotar y flotar Qué bien que me cae, cuando salgo a caminar Quedamos así Así vos y yo En el lado los dos Hasta que apaseca el sol Oh, 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 oh Oh, no Y sin apuro Hoy, voy caminando lento Oh, no Ya no me apures Hoy, voy caminando lento hoy ¡Vamos, Santi! Oh no, y sin apuro, voy, voy caminando lento Oh no, ya no me apures, voy, voy caminando lento Buena Gracias, locos Vamos full ¡Vamos, Santi! Vamos, todo el mundo fuerte y dice Muy bien en inglés, ¿eh? ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos a preguntar con el amor! ¡Vamos a preguntar con el amor! La vida es emocional, emocional Let me let us know, sometimes there is that heaven Sometimes I just can't hide, why can't we live together now? Emotional, emotional Let me let you know, sometimes there is that heaven Sometimes I just can't hide, why can't we live together now? I am waiting for your love 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 Hermoso Oh no, 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 no Oh yeah Oh no, 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 no Puta madre que lindo, gracias Muchas gracias chicos Aplausos Te voy a decir, se terminó No quiero mirar para otro lado hoy Sin darme cuenta Sin darme cuenta Si no ves ya nada queda ahí Si no ves que todo empuja esta fricción Que nos desune Que nos desune Es así Un instinto de preservación Nos aleja más y más Ya no me busques Fui Fui Una y otra vez Guajear calor a ese lugar Que ya no existe Que ya no existe Es el final del sol Un resplandor Un resplandor Todo apagará Todo apagará No No soñemos mal Antónimos Todo apagará Todo apagará Una trampa tan curiosa Se derrama gota a gota en mi interior Y me consume Solo escucho tu mirada Tus palabras valen nada para mí Solo hay silencio Es así Es así Como dos islas solas en el mar Que se hunden más y más Desaparecen Fui Una y otra vez Guajear calor a ese lugar Que ya no existe Es el final del sol Un resplandor Todo apagará No No soñemos más A ver Todo acabará Que se hunden más Que se hunden más No 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 Es el final del sol, un resplandor, todo apagará. No, no soñemos más, anónimos, todo acabará. Es el final del sol, un resplandor, todo apagará. No, anónimos, todo acabará. No, anónimos. ¡Bueno! Gracias, lindos. Aplausos. 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 Vuelta a la costumbre estimulante del boulevard, boulevard, boulevard. Postales de pop de town, figuras chinas hasta en café holandés. Canción de noche buena, de una morena sirvando en su baile. Para mí que nadie te vuelva a mirar en el silencio de la oscuridad. Para mí que nadie te vuelva a mirar si conectan las fiestas por algo ilegal. Para mí que no, pero nadie te vuelva a mirar si ven a la patrulla que vuelve a pasar. Para mí que nada, pero nadie te vuelva a mirar si ven a la patrulla que vuelve a pasar. Cada uno tiene su misión, la mía la perdió en un casemón. Vuelta a la costumbre estimulante del boulevard, boulevard, boulevard. Un loco en su historia y dos amantes contra la parida. Disfruten sus memorias y me preguntan algo que no sé. Voy ando y mirando una bola de fuego cada una en la calle. Aquí en ese fuego mirando sus filas miradas cercanas. Tal vez me sonando hasta la madrugada. La vida confunda, si ves en la esquina. Necesito dueces en esta salida. Chicas, morenas, chicas coloradas. Juntos tus galas esperando la andrugada. Chicas, no. 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 Ah, mirá. Bueno, amiguitos, arrancamos de una. Ahora, si la primera pregunta que uno tiene que hacer cuando llega a un lugar, que es... ¿Cómo está Tecnópolis? Ahí me gusta. Están muy bien, los veo bárbaros, los veo conectados, pero me parece que... Siento que hay más energía todavía que la que dieron recién. Así que les voy a volver a preguntar. Espero que revienten la respuesta. Bien fuerte. ¿Cómo está Tecnópolis? ¡Divino! Vamos, arriba, 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 la energía, vamos, arriba, la mano, vamos todos, ven. ¡Ven! ¡Esa! Bueno, 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 bueno. Muy bien, ahora no lo voy a hacer, sí, bueno, no, no. Bajen las manitos, sí, bueno. Hacemos un silencio total. Total. Total, dice, boludo. Son los genios. Lentamente vamos a subir la energía y los brazos. Vamos, vamos, vamos con la clase esta de... Arriba, 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 vamos, 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 vamos. Vamos, gracias, chicos. Quiero manija, eh. Vamos, vamos, vamos. Echado bajo el sol, lindo día para estar armando, oh, eso sí, desde el balcón, colgado estoy, el humo se fue, guarda, hacia las nubes. Todo será tan natural, la flor que andió me sube, vamos, lo dice, lindo día para estar echado bajo el sol, lindo día para estar armando, oh, eso sí, desde el balcón, colgado estoy, el humo se fue, guarda, hacia las nubes. Y soy feliz, si el tiempo pasó, no sé, cualquier color suena mejor, volando en mi cuelgue sin rumbo me dejo llevar. Lindo día para estar echado bajo el sol, lindo día para estar armando, oh, vamos, Tecnópolis. Lindo día para estar armando, oh, eso sí, desde el balcón, colgado estoy, el humo se fue, guarda, hacia las nubes. Pensando en vos, sí, sí, me río hoy, lo malo de ayer ya fue, la rama me habló, me dijo, Las cosas pequeñas, las cosas pequeñas te enseñan a poder seguir, oh, lindo día para estar echado bajo el sol, lindo día para estar armando, oh, lindo día para estar echado bajo el sol. Lindo día para estar armando, oh, lindo día para estar armando, oh, lindo día para estar armando. ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé, ya no soy tan malo Bebé, sabes que te amo Ya acabamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y algo desaparece Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime que no Se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé, ya no soy tan malo Bebé, sabes que te amo Salgamos Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y algo desaparece Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime que no Se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y le robo Igual y le robo Igual y le robo Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Te avec. Gracias loco Está lindo está Vamos con Palazos en la frente Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui Y naufragué Cada casa y cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he engañado Y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise firme Soy mi luz, el norte y el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol Bajo un árbol Ví a atardecer Y fui feliz A escondidas A escondidas Te vi llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Si el día tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise firme Sin cadenas sobre los pies 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 Cristian Terán y trompeta Sin cadenas sobre los pies ¡Gracias! 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 No me dejes morir. Ustedes. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todos se ha dicho que mi andar ya no es igual. De mis penas son tu condena que me supuso la fialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir desde el cielo. No soy tu hombre ni tu verdad. Y dices, no me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esta idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. Bien fuerte dice. Uh, no me dejes morir. Fuerte. Uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes caer en la trampa. Gracias Gracias chicos Esto es volver a vivir para nosotros, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta no es, no es mi casa no Home sweet home, home sweet home Volver siempre, siempre es mi ilusión Home sweet home, home sweet home Y al volver esta es mi canción Por más lejos que yo esté siempre extraño Y es así cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí me pongo sentimental Y eso que tengo no es para mí ¿Estás listo? 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 Home sweet home, home sweet home Lo mejor para vos y yo Home sweet home, home sweet home Y al volver esta es mi canción Quiero mi cocina, quiero mis palantes Quiero que me llames cuando me levantes Cuando estras yo siempre soy así Quiero mi cama que sea excitante Quiero mis discos, quiero tú por discos Cuando estras yo siempre soy así Are you ready? Are you ready? Are you ready? Venezuela, ahí Bueno amigos Ahora es el momento en que yo les digo Que todos agachados Todos abajo Por favor, todos agachados Hay lugar, hay espacio Hay voluntad, lo sé Es sábado Tus rodillas lo saben Dale, vamos Más, más, más Eso es Muy bien Los que se puedan agachar Más Muy bien La nena ahí Y arriba Por más lejos que yo esté Siempre hay saño Y es así Un pato Che incontento Que partí Cuando estoy lejos de aquí Me pongo sentimental Y eso que el amor No es para mí Are you ready? 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 Chicos, la verdad Un placer enorme Versus carla de felicidad La nuestra De tocar Estamos en la misma Sigamos cuidándonos Así hay mucho, mucho, mucho más de esto Gracias Adiós Are you ready? 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 Sente, sente Gracias Tecnópolis Gracias hermosos Los que han trabajado Que siguen trabajando por la música Gracias Are you ready? Are you ready? Sente, sente Sente Los que haremos Gracias lindos Bueno, no sabemos que decir A Burlingham Eh, mirá lo este Ahí como vino Gracias a todos Chicos En serio Un amor Vemos muchas caras conocidas Por ahí Saludamos a todos Micho, Tito Gracias 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 Gracias. 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 Chao, divinos. Gracias por todo. Levanten la mano para la foto ahora, eh. Hernán, hay luz. Ahí va. Ahí viene la foto. Bueno. Dale. Levanten la mano. Gracias, chicos. Y un aplauso. Buen sábado. Pericos del escenario de Tecnópolis. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Bueno. Muchísimas gracias. Todos los sábados estamos en este escenario. Viernes, sábados y domingos. Esto es Tecnópolis. El Juan Azurduy para todos y todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Síganse cuidando. Esto fue Pericos. Nos encontramos. Chao. 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 Gracias.